Vaya, parece que el tribunal está bien perfumado. Hasta ahora. Ups, perdón, fui yo. Gordo Grossberg, ¿no se supone que estabas en tu cita médica para las hemorroides? Lo siento, no es hoy, era mañana. No me jodas. No te jode, es la pura realidad. No me preguntaré por qué estás aquí Diego. Bueno, doy por iniciada la sesión de hoy, señor fiscal, su alegato inicial por favor. Con mucho gusto su señoría. ¡Un momento! ¿No eres demasiado joven para ser fiscal? Mira quien habla, ¿cuánto te habrá costado operarte los pechos? ¿No eres demasiado hombre para vestir de rosa? Ah, está bien, mejor guardo silencio, puta. Señor fiscal, su alegato inicial, tengo miedo. Tranquilo su señoría que no pasa nada. Un hombre ha sido envenenado en la cafetería del tribunal, la acusada es esta señorita de enfrente. ¿Alguien ha pedido un almuerzo como este? No se ve tan sospechosa después de todo, a ver señorita, yo quiero un almuerzo de esos que llevas encima. No quiero parecer tiquis miquis, pero ¿cómo se le pide a una dama? Por favor, deseo un estupendo almuerzo de los suyos, ah, ah, ah. Así me gusta, si me declaras inocente le daré uno. ¡Toma esto! Su señoría no me irá a decir que piensa en declarar inocente solo por una comida basura. Penalizado por criticar, mejor pasemos al testimonio. En el momento del crimen estaba en la cafetería tomando un café, pero me arrestaron pese a ser un miembro de la policía. Lo último que vi es que vi correr una pelirroja. ¡Promesto! Por casualidad la pelirroja vestía de blanco y llevaba una sombrilla blanca. Pues sí, así es. Ahí es donde usted confiesa al verdadero asesino que dejaron escapar. ¡Promesto! Eso no demuestra su coartada, pues disponemos del testigo que lo vio todo. Me cachis en la mar, es igual dejaré que traiga el testigo. Testigo, diga su nombre y profesión. Me llamo Richard Washington, soy un estudiante universitario. ¿Qué se puede esperar de un cara de gato? ¿A quién le dices cara de gato? A la abogada que tengo enfrente, no te jode. No me canses más. Pesado. El idiota te saca de quicio, pues intenta mandarlo a la mierda. Sí, tiene cara de que él no quiere confesar. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no hagas eso de nuevo, gordo Grosver? Das grima abogada, las mujeres deberían estar en casa haciendo las labores y no siendo abogadas incompetentes con pechos operados. ¿Y sabes qué te digo yo? Pues que los estudiantes como tú no pudieron ver la escena del crimen. Ara, la abogada me da miedo, eh, tiene la misma voz que yo, lárguese ahora mismo de mi tribunal. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Su señoría no era necesario reventarlo, pero bueno, en casos así, los testigos sobran. Tenemos a la camarera que lo vio todo, ¿no es así testigo? Sí, señor Rony. ¡Para eso! Este testigo no pudo verlo, ya que ella trabaja en un casino. Oye, yo soy el de las contradicciones, deja de robarte mi trabajo. ¿Me estoy cagando encima? Silencio, tienes que testificar como acordamos en el soborno digo digo en el salón de acusados. Esto es un asco, ya no aguanto más, me voy al baño a cagar porque no me aguanto, doy por suspendido el juicio, ambas partes no han ganado ni perdido. ¿Qué? Esto no puede ser, protesto. A mí me da lo mismo, es igual, que podría ser peor. Miren, conseguí una asistente muajajajaja. Nooooooo. Y colorín colorado, este juicio se fue al carajo. Putis.